Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de videos de YouTube que está a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy nos encontramos con la maestra Paulina Villán Álvarez, ella tiene una maestría en Sexología y es directora del IMESES del Instituto Mexicano de Sexología. Bueno, muchas gracias doctora por aceptar nuestra invitación. Y bueno, queríamos empezar por una pregunta que a ustedes se dedican muchísimo. ¿Qué papel tienen los padres en educación sexual? Bueno, importante, para muchas personas las principales decisiones que se toman en la vida tienen que ver con las cosas que dijeron los papás, mucho más allá de la información. Entonces, muchos jóvenes esperan que haya esa comunicación con los papás. O sea, también quieren saber qué opinan, algunos me dicen cómo le hago para que mi papá practique de sexualidad. Y sí, la verdad es que es determinante en cuanto a valores. Y entonces, ¿cómo tendríamos que, como padres, educar a los hijos en la sexualidad? Pues yo creo que aceptando primero cuando lo podemos saber todo y además aceptando que nuestros hijos también pueden tener opiniones diferentes a nosotros. Y cuando estamos educando la sexualidad no les estamos diciendo que vayan a tener relaciones sexuales, sino a, bueno, tener una mejor vida en general, ¿no? La sexualidad es como parte integral de las personas. Ver que ustedes proponen una educación desde muy temprana, ¿no? Sí. Sí, se puede educar a los niños desde cómo se llaman las partes del cuerpo, sobre los estereotipos de género, o más bien los no estereotipos de género, sobre qué implica su cuerpo, la privacidad, la intimidad. Entonces, cuando hablamos de educación, de la sexualidad desde preescolar, no les estamos diciendo que les vamos a enseñar a su trabajo, sino más bien como una cuestión en general anatómica, biológica y también como de conocimiento de su propio cuerpo. Y hablando justamente de diversidades, ¿cuál sería el significado de maternidad, paternidad en personas no heterosexuales? Pues mira, no es que se haya estudiado muchísimo, pero al parecer tiene que ver exactamente con los mismos conceptos. O sea, ser padre y madre, claro, es mucho más complicado, tiene que pasar a veces muchísimas más trabas y no tanto solo biocráticas, sino también sociales. Entonces, el significado es, pues es el mismo en principio, ¿no? Como muchas personas, el beso de padres y madres no cambian por la preferencia sexual de una persona, pero sí a veces se tocan con muchísimos más obstáculos, ¿no? Entonces eso le da un significado como de un logro mucho mayor que para una pareja heterónica. ¿Y en qué consiste hablar de nuevas expresiones de la masculinidad y de nuevas expresiones de la feminidad? Se ha reconocido de manera distinta, ¿no? A partir de los estudios de género y que se ha retomado este concepto muy importante de que no es lo mismo los órganos sexuales con los que nacemos o los cromosomas que el comportamiento que tenemos, desde ahí se ha entendido que hay diferentes maneras de ser hombre y ser mujer, ¿no? Ahora este entender es simplemente decir, se pueden cerrar muchas cosas. Ahora sí hay muchos autores que buscan la idea de no género en las personas y ya hay gente que no se identifica con uno u otro y a lo mejor eso es lo que está cambiando ahora en este cuestionamiento de por qué tendría que haber géneros del todo, pero siempre ha habido diferentes maneras de ser hombre y de ser mujer y que no se haya tratado de diseñar solamente una, solamente eso, ¿no? Un aprendizaje que simplemente no funciona para todas las personas. Y en ese punto que acabo de mencionar, que no funcionan siempre para todas las personas, se ha observado que contemporáneamente a las mujeres se les ha abierto mucho el campo, ¿no? Mucho de las posibilidades de poder hacer y ser. Y en cambio al hombre se les han permitido unas cosas pero tal vez se les han exigido otras. ¿Están los dos o se han mostrado beneficios? ¿Se han mostrado que están preparados los dos para las exigencias y con sus socioculturales actuales? No, nunca. O sea, cuando hay una exigencia que se busca que sea un informe para todas las personas, es un problema desde el principio, ¿no? Es como una propuesta errónea. Entonces, no, en realidad, tanto hombres como mujeres siguen teniendo muchos obstáculos derivados de lo que se espera que sea un hombre o una mujer. Igual hombres que mujeres. Entonces yo creo que ahí, desde ahí es donde se ha trabajado más el género, desde la parte en la que afecta a tanto hombres como mujeres y de cómo se pueden modificar como para que todas las personas puedan vivir un género con mucha mayor libertad. Y en este sentido mencionaba la propuesta pues moderna de no ser hombres como mujeres y solo personas. Sí. Sí, bueno, es que ahorita además ya hay muchas maneras de hacer, o sea, ahorita por ejemplo que se ha reconocido mucho más la cuestión transgénero, una persona puede ser mujer y tener un PM, o una persona puede ser nada y tener pechos, perder el PM. Entonces también eso ha ido cambiando mucho y ha cuestionado a las personas que las cosas no son tan rígidas, ¿no? Un cromosoma XY no te hace necesariamente una persona que tenga órganos sexuales masculinos, que no te hace necesariamente una persona que te identifiques con el género masculino. Entonces también ha abierto eso. Claro, muchas personas no están como entendiendo mucho qué es lo que está pasando, pero eso no significa que no siga progresando en ese sentido. Y en este aspecto que acabo de mencionar, que muchas personas saben lo que está pasando, hay autores, por ejemplo, Ika Montaki, que sí que antes era más fácil ser, porque teníamos muy claro qué tienen que ser los hombres y qué tienen que ser las mujeres. Y menciona que ahora como hay ya una línea divisoria, hay más confusión. Es verdad, sí, pero no en el sentido probablemente al que se refiere. O sea, es difícil en el sentido de que ahorita ya no hay como alineamientos a seguir. Eso es muy bueno, yo no lo veo como algo malo. Por ejemplo, las citas, ¿no? Hombres y mujeres, ¿quién paga la cuenta? Es una estupidez, pero es todo un tema. O sea, para muchas mujeres es importante pagar la cuenta en la primera cita, para otras sigue siendo el hombre, otras no saben, no están muy seguras, otras prefieren dividirlo. Entonces sí, efectivamente hace 30 años el hombre la pagaba y punto. Pero tampoco eso significaba que era más feliz. O sea, sí era más fácil, pero no nos hacía necesariamente más felices, ni hacía necesariamente la vida más interesante. Entonces lo que hacemos ahora es pues buscarle. Hay muchos, muchos hombres que van a una primera cita y una mujer pide pagar, no saben qué hacer, pero eso no es necesariamente malo. Solo estamos buscando un nuevo orden de las cosas, que todo tiene que cambiar en la vida, todo cambia. Incluso aunque aunque fueran esos roles muy fáciles y aprendidos y escritos, no van a ser para siempre. Pues lo que estamos buscando, o por lo menos eso es mi interés así a nivel de investigación justo ahora en esta época, es saber cómo estamos acomodándonos en esos roles. Ahora no estamos muy seguros de quién lava los platos. Pues sí, pero nada más es una cuestión de sentarse a decidir quién lo hace. Porque sí, si nadie los lava es un problema. Entonces, sí, sí, ya las cosas no son iguales y el encontrar nuestro lugar en el mundo es mucho mejor. porque entonces ahora puedo decir si quiero o no pagar la cuenta, si quiero o no lavar los platos. Y él no se convierte como en esto es lo que me toca, quiera yo. O sea, en este sentido tendríamos que pensar en no seguir estereotipos, sino más bien ser y dejar ser solamente lo que los tenga con gusto y sin quejas. Sí, sí, eso yo creo que aunque ahorita estamos en el mejor, a veces hago lo que ya sabía que era lo que tenía que hacer porque no sé muy bien ubicarme en el espacio, estamos en el espacio. Y no sé cómo funciona esta transición, me parece que es positivo.